Empecemos por un par Y solamente te lo digo por si quieres practicar Amigos de Valle Interesante Esto no se acaba hasta que se acaba Entre tanta polémica de pareja Se ha revelado lo que quizás algunos Nos estábamos preguntando ¿Quién es más rico? ¿Shakira o Piqué? Porque a pesar de tanto drama Al menos dinero no les falta Ya era hora de saber algo más De esta ex pareja Porque estos últimos días hemos escuchado Todo sobre la polémica ruptura de Shakira y Piqué Que se rompieron por una supuesta infidelidad Por parte del futbolista Con una joven italiana de 22 años Y que además como todo Don Juan mandaba mensajes insinuantes A modelos brasileños Y le gustaba tener amistades Con ciertas cantantes famosas Provocando una crisis de pareja Desmoronando su relación desde años atrás O ahora la noticia más reciente En donde el ex cuñado de Shakira Roberto García reveló que la cantante colombiana Y el futbolista solo aparentaban Llevar una relación perfecta Bueno eso todos ya lo sabíamos Pero que los problemas entre ellos Iniciaron hace meses Por un motivo meramente económico Negocie un asunto económico tan importante Que no te parece que hay un conflicto de intereses En esta negociación Pues según declaró el ex cuñado Que Piqué le pidió bastante dinero a la cantante Para invertir en unos negocios Pero ella se lo negó Porque sus papás no estuvieron de acuerdo Por este motivo la relación se fracturó Y empezaron con constantes peleas Que terminaron por separarlos Sin picarte A ver como lo manejas Vale no te piques Piqué Y es que uno pensaría que jugar fútbol En uno de los equipos más famosos del mundo Como es el del Barcelona Si ganan grandes cantidades de dinero Y sobre todo Piqué que es el jugador estrella Pero ahora resulta que no Que hasta le tiene que pedir prestado a sus suegros Parece imposible Falso Pero no se preocupen Que nosotros nos ocupamos en descubrir Si esto era cierto o no Lo averiguaremos ¿Y qué creen? Nos acabamos de enterar Que entre Shakira y Piqué La que más gana es Shakira Su fortuna supera por mucho la de él Estoy seguro de que se estarán preguntando Por la cifra exacta Pues la tenemos Según el medio Celebrity Network La fortuna es de 300 millones de euros Así como lo escuchan Millones Todo esto gracias a su exitosa carrera Que hoy sigue vigente más que nunca Gracias al lanzamiento de Te Felicito Y Don't You Worry Canciones que ya han alcanzado Más de un millón de vistas Y reproducciones Ah, pero esta cantidad Es sin contar sus propiedades Como la mansión que tiene Miami Con un valor de 13 millones de dólares O sea, son muchas cosas De verdad que las mujeres hacemos tan Somos malabaristas Sí Y creo que también les gustaría saber Que la fortuna del futbolista Es apenas de 80 millones de euros Más sus propiedades en Barcelona Incluyendo su departamento de soltero Que adquirió por poco más de 4 millones de euros Pero no olvidemos que a eso le restamos Las cantidades indecentes de dinero Que ha gastado recientemente En discotecas y restaurantes Y si lo ponemos en cifras Nos dan más de 2 mil euros al día Ya va siendo hora Que Piqué se ponga a administrar mejor su dinero Porque ya no estará Shakira para ayudarlo ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el dinero Si haya sido el verdadero motivo De su separación? Después de descubrir La fortuna de Piqué y Shakira Te dejo completitas Las declaraciones De el ex cuñado de Shakira En este video Oye ¿Y tú qué opinas de todo esto? Nos encanta leerte Síguenos para recibir más noticias exclusivas No olvides ver nuestro próximo contenido Porque en el siguiente video Estará el comentario más liqueado Bye